Ve este video completo antes de ver Godzilla vs. Kong. Todo comienza en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Un piloto estadounidense contra otro japonés se enfrente. Caen en una isla del Pacífico. Y cuando están teniendo un combate cuerpo a cuerpo, un gorila gigante interrumpe la pelea. El tiempo pasa y vamos a 1973. Las tropas estadounidenses se están retirando de Vietnam. La potencia ha perdido la guerra. Mientras tanto, Bill Randa, jefe de la misteriosa organización Monarca, junto con su asistente, logran obtener un permiso gubernamental para investigar la recién descubierta isla Calavera. Se arma la misión. Contratan a James Conrad, quien es capitán del Servicio Aéreo Especial Británico. Esto como rastreador y guía de la expedición. Van acompañados de un gran equipo, entre ellos un escuadrón de veteranos de Vietnam, dirigido por el teniente coronel Preston Packard, el cual está devastado y frustrado por la derrota sufrida en Vietnam. Por fin llegan a la isla, y estando ahí, lanzan explosivos en un intento por probar que la tierra debajo de ella está hueque, y que hay algo que se esconde ahí. Pero entonces todo se complica. Cuando los helicópteros son atacados por un gorila gigante, muchos fallecen, pero algunos logran sobrevivir. Eso sí, tienen que llegar al extremo norte de la isla antes de tres días para poder ser rescatados, ya que si no, tal vez nunca puedan escapar. Es entonces que Bill le revela a Packard su afiliación a Monarca, la cual es una organización secreta del gobierno, y le confiesa que en su juventud fue el único sobreviviente del encuentro con una criatura marina desconocida. Es así que el objetivo real de la expedición es encontrar a los monstruos, y así saber cómo exterminarlos, porque les aseguro que en algún momento intentarán controlar el planeta. En el camino se encuentran con varios monstruos gigantes, pero también con los nativos de la isla. Y ahí a Gen Marlow, quien es el piloto estadounidense que aterrizó en la isla en 1944 con el otro piloto japonés. Es entonces que Gen les cuenta su historia. Tras quedar atrapados en la isla, él se volvió mejor amigo del piloto japonés, y también entablaron amistad con los habitantes del lugar. Así supo que el gran gorila era realmente bastante joven, y iba a crecer mucho más, que era el último de su especie, que era el guardián de la isla, adorado como un dios por los nativos, y que él no debería ser la preocupación, sino unas criaturas gigantes destructoras llamadas los trepacránios. Tras esto, los grupos sobrevivientes continúan su camino. Unos llegan a la zona prohibida, un lugar que fue campo de batalla, donde los antepasados de Kong y los trepacránios se habían enfrentado. Ahí el grupo de sobrevivientes se encuentra con monstruos, y pelean de una manera feroz para poder salvar sus vidas. Al final los miembros se reducen, ya que hubo bastantes bajas. Tras todo lo anterior, Paka culpa a Kong de la muerte de sus hombres, y promete que va a acabar con su vida. Es así que crea un plan para hacerlo, el cual funciona e incapacita a Kong, y tras esto ordena a sus hombres que pongan explosivos a su alrededor para destruir a la criatura. Pero antes de que pueda hacerlo, Kunrat llega y convenza a los soldados para que no lo hagan. Aún así, Paka se niegue, haciendo ver que para él destruir a Kong es poder sacar la furia y frustración que le produjo el fracaso en Vietnam. Pero mientras ocurre todo esto, llega el grande. Es decir, el más brutal trepacránios, que es conocido por los nativos como Ramarac. Aún así, Paka intenta detonar los explosivos, pero entonces un Kong lesionado se recupera y aplasta a Paka, antes de ser dominado por Ramarac. Es así que comienza una gran lucha entre Ramarac y Kong, donde se ve que Ramarac va ganando, y que incluso intenta atacar a los humanos. Pero Kong no se da por vencido, y utiliza la hélice de un barco antiguo para pelear contra el monstruo, y logra cortarle el cuello. Parecía que entonces Ramarac había caído, pero no es así, y el ser vuelve a atacar a Kong. Pero entonces Kong hace lo inimaginable, le arranca la lengua y las entrañas. Cuando por fin el monstruo es derrotado, Kong permite que los sobrevivientes se vallen. Hank por fin vuelve a su casa, y se reencuentra con su esposa y su hijo. Después, algunos sobrevivientes son detenidos e interrogados, y entonces se les revela que Kong no es el único monstruo, y que más irán despertando. Incluso se ven unas fotografías de pinturas rupestres, que representan a varios monstruos, y hasta una gran batalla. Algo que tal vez ya sucedió, o que sucederá en el futuro. Muchos años después, en 1999, científicos investigan un peculiar descubrimiento, y este es un esqueleto gigante, junto con dos vainas ovoides. Al poco tiempo descubrir que una de esas vainas, terminó de incubarse, una planta nuclear en Tokio sufre una gran explosión. Durante el incidente, el supervisor de la planta, Joe, ve como su esposa queda atrapada y fallece. De manera oficial, se dice que el accidente se debió a un terremoto. 15 años después, Ford, el hijo de Joe, se encuentra trabajando para el ejército de los Estados Unidos. No se lleva bien con su padre, pero entonces Joe, es detenido por intentar traspasar el área de cuarentena. Es por eso que Ford, viaja a Japón para poder liberarlo. Cuando por fin se encuentran, Joe, convence a su hijo de acompañarlo, para poder descubrir la verdadera causa de la explosión en la planta. Esto en memoria de su madre. Estando ahí, recuperan toda la información, pero luego son arrestados, y llevados a una instalación secreta. Ahí los científicos están estudiando una crisálida, pero han tenido problemas eléctricos. Sobre esto Joe les comenta, que realmente todo se debe a los pulsos electromagnéticos, los cuales provienen de la crisálida. Al poco tiempo, la crisálida eclosiona, y de ahí sale una gran criatura alada, que destruye todo el lugar. Y luego, escapa. Tristemente ahí, al igual que cientos de personas, Joe termina muriendo. Ante la situación, la marina de los Estados Unidos, decide rastrear y destruir a la bestia. En la misión, los científicos le revelan a Ford, que la criatura es un moto, es decir, un organismo terrestre masivo, no identificado. Una gran criatura antigua, que se alimenta la radiación. Cuando el nivel de radiación de la tierra, disminuyó con el paso del tiempo, la criatura se guardó en el subsuelo, y se puso en una especie de espejo. No obstante, había un animal mucho más grande, que había sido despertado en 1945, y que en 1954, habían intentado destruirla con armas nucleares. Fue entonces que Ford le revela al equipo de científicos, que antes de fallecer su padre, había detectado algo. Tras esto, los científicos llegan a la conclusión, que el moto, intentaba comunicarse con algo más. Y lo peor de todo, es que ese algo, le había respondido. El equipo recibe una llamada de auxilio, esto por parte de un submarino nuclear ruso. Al llegar ahí, se dan cuenta que el moto, se está alimentando del reactor submarino. Es entonces que fuerzas militares, intentan destruir a la criatura, pero ni siquiera logran hacerle daño. La batalla lo lleva al aeropuerto, y es entonces que aparece Godzilla, el que es llamado, el depredador alfa. Se da una breve, pero gran batalla, y entonces el moto logra escapar. Mientras tanto, en otro lugar del mundo, una segunda crisálida eclosione, y de ella surge un moto hembre, aún más grande que el macho. Y tras generar una gran destrucción, las dos intentan encontrarse. El lugar donde van a converger, será San Francisco. Y ahí todo indica, que se intentarán reproducir. Las fuerzas militares, deciden eliminar a las tres criaturas, haciendo estallar su más poderosa ojiva nuclear. Pero todo sale mal, y los mutos logran robarle, para luego construir su nido alrededor de ella. El lugar escogido es Chinatown, lo que pone en riesgo a millones de vides. Por fin Godzilla llega a San Francisco, y se enfrenta con los dos monstruos, por lo que las fuerzas militares, aprovechan la situación para ir por la bomba. Ford y un equipo de soldados, consiguen entrar a la ciudad, y llegan al nido de los mutos. Al ser incapaces de desactivar la bomba, deciden llevarla en un bote, y llevar a lo más lejos de la bahía, para que explote. Y así salvar la vida de las personas. La batalla entre los monstruos es feroz, y aunque Godzilla es capaz de someter a los mutos de manera individual, parece que no puede cuando pelean de manera conjunta. Por su parte, Ford ve la gran cantidad de huevos que hay alrededor del nido, y es por eso que decide destruirlos, y así evitar que nazcan más mutos. La gran explosión, desvía la atención de los dos grandes mutos, haciendo que estos dejen de atacar a Godzilla, y se dirijan a su nido. La hembra está furiosa, y entonces intenta acabar con la vida de Ford, pero Godzilla lo salva con su aliento atómico. Luego de esto, Godzilla logra acabar con la vida del macho, y mientras tanto la hembra muto, quiere acabar con la vida de los humanos. Y ahí es cuando Godzilla salva el día. Pero entonces llega Godzilla, y termina acabando con la vida de la criatura, abriéndole las mandíbulas a la fuerza, y lanzándole su aliento atómico por la garganta. Tras vencer, Godzilla lanza un fuerte rugido de victoria. Cansado, Ford cae, está exhausto, y ve como Godzilla también colapse. Ford ve en el bote donde está la bomba, y es que le intenta hasta el final salvar a todos. Pero antes que la bomba explote, logran rescatarlo. Y así, se logra salvar tanto la vida de Ford, como la de millones de personas. Tiempo después, Ford se reúne con su familia. Al mismo tiempo, el mundo proclama a Godzilla como el rey de los monstruos. Y es ahí que Godzilla despierte, lanza un último rugido, y regresa a las profundidades del océano. Tristemente, aunque muchos sobrevivieron, otros también perdieron la vida. Entre ellos, Andrew, hermano de Madison, e hijo de dos importantes científicos, Mark y M. Cinco años después, Emma trabaja para Monarque, rastreando y estudiando a los monstruos. Estos son llamados Titanis. Su hija ya es una adolescente, y juntas, prensan el nacimiento de una orla gigante apodada a Mothra. Esto en un templo escondido en una selva de China. Elma calma al monstruo, con orque, un dispositivo que es capaz de emitir frecuencias, que pueden ayudar a controlar el comportamiento de los Titanis. Sin embargo, al poco tiempo, una organización misteriosa, ataca la base y secuestra a Emma y a Madison. Mothra logra escapar, y se guarda a sí misma en una crisálida, atrás de una enorme cascada. Mothra es dirigido por el Dr. Ishiro Serizawa. Él tiene un encuentro con el gobierno de Estados Unidos, para debatir qué hacer con los Titanis. El gobierno quiere destruirlos, pero Serizawa junto con Monarca se niegan, porque creen que entre ellos, no solo hay destructores, sino también grandes seres, que protegen el balance del mundo. Cuando Serizawa es informado del ataque, contacta a Mark, quien ya se encuentra separado de M. Al principio, Mark no quiere saber nada de los Titanis, sobre todo por lo que le pasó a su hijo. Él había trabajado en Monarca, pero había renunciado. Sin embargo, acepta trabajar con ellos otra vez, para poder salvar a su familia. Monarca tiene un plan. Rastrea la señal que emite el orque, para localizar el lugar escondite, de la organización misteriosa, y así recuperar a Orca, y salvar a Emma y a Madison. Por eso necesitan la ayuda de Mark. Él había inventado el orque. Tras esto, Monarca logra encontrar a Godzilla, en el Atlántico, y lo sigue hasta la Antártide. Ahí la organización misteriosa, intenta liberar a un Titán encerrado, el cual es llamado el Monstruo Cero, el cual, según las investigaciones de Monarca, es un depredador por encima de cualquier otro Titán. Se da un enfrentamiento entre Monarca, y la organización misteriosa, y entonces, Emma libera al Monstruo Cero. Esto genera una gran lucha, y una destrucción total. Durante la batalla Godzilla, se esfuerza por derrotar al Monstruo Cero, incluso le lanza su aliento atómico. Pero el Monstruo Cero lo esquive, y lo ataca con rayos, demostrando su superioridad. Después de vencerlo, se va volando, creando una gran tormenta eléctrica. Es entonces que Monarca, se da cuenta que Emma y Madison, no fueron llevadas a la fuerza, sino que trabajan con la organización misteriosa. Emma se comunica con Monarca, y le revela, que ha decidido despertar a los Titanis, ya que el mundo se encuentra al borde del colapso. Todo por culpa de los abusos de la humanidad. Luego dice que ha descubierto que las criaturas, emiten una buena radiación, que sana el daño provocado en la Tierra por el hombre. Por lo que ha decidido liberarlos a todos, para salvar al mundo, ya que considera que esto, le dará sentido al fallecimiento de su hijo. Tras esto, Emma y el grupo misterioso, se dirigen a México, donde liberan a otro titán, Rodan, el cual se encuentra dentro de un volcán. Pero al ver todo lo que hace su madre, Madison le comenta que no es el camino, y que al final traerá más destrucción y muerte, sobre todo cuando la isla Mara es destrozada. Rodan despierta debido a la frecuencia del orque. Los soldados de Monarca, lo conocen para que luche contra el monstruo cero. Sin embargo, Rodan es rápidamente derrotado. Cuando el grupo de científicos de Monarca, están a punto de ser atacados por el monstruo cero, este es embuscado por Godzilla, teniendo una breve pelea en el mar. Godzilla logra arrancar una de las tres cabezas del monstruo cero. Pero entonces, en medio de la batalla, la armada estadounidense ignora el llamado de Monarca y lanza un misil conocido como el destructor de oxígeno, que creen que puede acabar con los monstruos. Sin embargo, todo indica que el misil mata a Godzilla, pero no al monstruo cero, quien sale ileso y vuela hacia el volcán de la isla, donde se regenera. Rodan aparece y reconoce al monstruo cero como el nuevo alfa. Es entonces que el monstruo cero emite un llamado que despierta a los demás titanes del mundo. Todos los titanes se despiertan, causando destrucción a su paso. Monarca y el gobierno se dan cuenta que el monstruo cero, a diferencia de Godzilla, que mantenía dormidos y bajo control a los titanes, realmente quiere destruirlo todo. Es entonces que llega la doctora Chen, quien explica que el monstruo cero es realmente Ghidorah, el cual según la mitología y los antiguos escritos, vino a las estrellas y desató la destrucción del mundo. Es así que realmente no es un titán, sino una especie invasora, un ser monstruoso alienígena que quiere destruirlo todo. Y es que quiere terraformar el planeta Tierra a su gusto, pero lo único que le impide hacerlo es Godzilla. Poco después, Mothra, el único titán que no obedece al monstruo cero, sale de su capullo y se convierte en una polilla gigante, donde comienza a emitir un canto sobrevolando el territorio de Godzilla. Godzilla emite una débil respuesta, mostrando que ha sobrevivido, pero que está bastante dañado. Ahí los científicos se dan cuenta que Mothra es realmente la reina de los monstruos y que posee una relación simbiótica con Godzilla. Monarca estudia lo que está pasando con Godzilla y se da cuenta que se está recuperando. Por eso ha ido a un lugar con altas emisiones radioactivas. Pero para esto tardará años. Es por eso que toma la decisión de detonar una gran bomba nuclear, para así acelerar el proceso de curación. Sin embargo, no se puede hacer a distancia, por lo que el Dr. Serizawa decide sacrificarse y realizar la detonación él mismo. Antes de hacerlo, se despide de Godzilla y le dice adiós viejo amigo. Serizawa logra su objetivo. Godzilla se recupera y no solo eso, sino aumenta su tamaño y su poder. Mientras tanto, en Boston, Estados Unidos, Emma comprende que la destrucción que causan los titanes en la Tierra es mucho peor de la que hacen los humanos. Es por eso que habla con el líder de la organización misteriosa. Pero este no le hace caso y ha decidido no interrumpir su plan. Cuando Madison escucha esto, roba el orque. Se va a un gran estadio y transmite una frecuencia que calma a los titanes. Es entonces que el monstruo cero Ghidorah llega a Boston, ya que intenta destruir el orque. Y cuando Madison casi pierde la vida, Godzilla aparece, lanzándole su aliento atómico. Esto con la ayuda de Monarca, quienes se unen para participar en la lucha. Como Godzilla tiene más poder, por fin hay una batalla igual con Ghidorah. Pero aún así no tiene suficiente ventaje. Mientras tanto, Mark logra rescatar a Madison y escapar de la ciudad. La batalla entre el monstruo cero y Ghidorah es brutal. Y es entonces que los científicos se dan cuenta que los niveles de radiación de Godzilla están aumentando y que esto terminará provocando una gran explosión. Es así que piensan qué hacer. Es entonces que Mothra llega para ayudar a Godzilla, pero es interceptada por Rodan. Es así que los cuatro titanes pelean. Ghidorah lanza rayos en todas direcciones, lo que provoca que Godzilla quede muy herido. Ghidorah va venciendo y se prepara para acabar con el rey de los monstruos, Godzilla. Sin embargo, Mothra logra derrotar a Rodan y antes de que Ghidorah le quite la vida a Godzilla, se sacrifica para poder protegerlo y se pone entre él y un disparo de Ghidorah que termina desintegrándola. Los restos de Mothra caen en Godzilla e increíblemente le transfieren su energía a él. Mark, Emma y Madison se reúnen. Reactivan el Lorca, esto para alejar a Ghidorah de Godzilla y darle tiempo para recuperarse. Emma actúa como señuelo y se sacrifica huyendo con el Lorca para así darle el tiempo al resto de escapar. Justo en el que Ghidorah logra alcanzarla, Godzilla se presenta, demostrando que gracias a Mothra ahora puede controlar sus niveles de radiación. Con tres poderosos ataques, Godzilla desintegra a Ghidorah, derrotando por fin al titán extraterrestre. Luego de esto, vuelve a su estado normal. Godzilla vuelve a ser el macho alfa. Es entonces que Rodan y los otros titanes se inclinan ante él. Luego de esto, los titanes están sanando la tierra. Aparece un nuevo huevo que se sospecha puede ser una nueva motre y todos los titanes se están yendo a la isla Calavera. Luego se muestra una pintura rupestre donde se ve a Kong enfrentándose a Godzilla. Todo parece que llegó a su final, pero no es así, ya que el líder de la organización misteriosa va a la isla Mara, se reúne con los pescadores del lugar, quienes demuestran la cabeza de Ghidorah, la cual fue arrancada por Godzilla y él decide comprarla, dejando así ver que algo brutal va a hacer con ella. Y ahora sí viene Godzilla vs Kong. Ahora es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes que te va a encantar Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.